Bueno, sabes que esta en la etapa de definición de la Copa City aquí en Córdoba, si Atletic te necesita estarías, como estas para volver? Si, los chicos me invitan a ir a entrenar, pero más que todo para extenderme un poco de todo, obviamente si estoy, cuando tenga ánimo de volver aquí ya, cuando tenga la alegría que el rugby me da, voy a ir, voy a ir porque están disponibles los entrenadores, aunque bueno, sé que por ahora no me necesitan, porque bueno, están bien.